A ver, vamos a hablar de indicadores en la cadena de suministro. La cadena de suministro, además de ser un tema apasionante, es un tema que nos rodea. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que tenemos ahorita en frente de nosotros, donde estamos sentados, la computadora que tenemos, el café que nos estamos tomando, la taza donde nos lo estamos tomando, etcétera, todo, 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 todo pasó por una cadena de suministro. Supply Chain para los que hablan en inglés. Entonces es maravilloso, porque quiere decir que la taza que tenemos hoy en la mano, pasó por N cantidad de manos y de procesos antes, para poder llegar a nosotros. Y el ir viendo qué es lo que va pasando antes e ir midiéndolo, es un tema que se vuelve apasionante. Entonces, espero que ahí se vea bien mi pantalla. Entonces, todas las organizaciones tienen su propia cadena, pero además pertenecen a las cadenas de suministro de otras organizaciones. Entonces, todos estamos conectados. Por ahí hay una teoría de los seis grados, en donde solamente de todo el mundo nos separan seis personas. Y pues en la cadena de suministro es un tema importante. Definiendo, no como hacemos en ocasiones anteriores que invocamos a la Real Academia de la Lengua, hoy vamos a invocar a una institución norteamericana que es APICS. American Production and Inventory Controlled Society, que es la máxima casa de información, formación, entrenamiento en materia de cadena de suministro. Bueno, nadie, nadie, nadie en el mundo es más bueno que APICS en materia de cadena de suministro, planeación, forecasting, planeación de transporte, planeación de almacenes. Nadie es más bueno en el mundo que eso. Es una organización que está llena de profesionales de primer nivel. Y una de las cosas que ellos tienen es el ser un concentrador, aplicador, generador y distribuidor de las mejores prácticas a nivel industria, es decir, por verticales, en materia de cadena de suministro. Y ellos tienen una definición muy simple, muy bonita, y que es la que a mí me gusta utilizar, porque ellos hablan que son todos los pasos, que una cadena de suministro es, son todos los pasos involucrados en la preparación y distribución de un elemento para su venta. Pero, ojo, cadena de suministro no solamente se refiere a productos físicos. Nosotros que somos una empresa de consultoría en materia de inteligencia de negocios y de ciencia de datos, pues nuestra cadena de suministro, nuestros proveedores, ¿quiénes son? Nuestros proveedores son las universidades, de donde nosotros captamos el talento de las personas, para que eso sean, para que ellos nos ayuden, para ellos sean la fábrica que nos permite entregar los productos terminados a nuestros clientes, que son nuestros proyectos. Así de fácil. Entonces, cadenas, cadena de suministro es un término que aplica a productos y servicios. Y cuando se habla de administración de la cadena de suministro o de supply chain management, hablamos de que es un proceso que se encarga de planificar y o coordinar las tareas que debemos cumplir. Cuando empezamos a utilizar el concepto tareas a cumplir, quiere decir que tenemos algo que hacer. Ese algo que hacer comparado con lo que realmente hacemos es un concepto que se define como desempeño. Así de fácil. Entonces, de antemano, una disculpa, porque esta gráfica es la gráfica más utilizada, más abusada en todos lados, pero es una manera muy clara de representar lo que es una cadena de suministro típica. La que tenemos en pantalla es la típica cadena de suministro de un fabricante. Ese fabricante tiene clientes a los cuales va a satisfacer, va a satisfacer la demanda de sus productos y el punto inmediato anterior para llegar a ese cliente va a ser un proceso de distribución y ese proceso de distribución va a tener dos elementos fundamentales, un almacenamiento y una entrega capilar. Es decir, donde tengo ya todos los productos listos para que cuando vaya yo recibiendo órdenes y facturas, los vaya yo enviando donde los tengo que enviar. Previo, voy a tener un proceso de manufactura. Este proceso de manufactura va a tener diferentes elementos bonitos, como la capacidad, el estado de los equipos de trabajo en el que me ofrecen esa capacidad, es decir, cómo andan de mantenimiento los equipos, la disponibilidad de los mismos, obviamente la mano de obra y una cosa que es fundamental, que es el inventario. Ahí tenemos un inventario de materia prima que es con el que vamos a estar transformando y convirtiéndolo en nuestros productos terminados. Previo, que va a haber almacenamiento de esa materia prima. Y ahí tenemos que, y obviamente esa materia prima, ese almacén de materia prima se va a alimentar de todo lo que llegue, todo lo que llegue, que es nuestro transporte, que es un transporte primario de todos los proveedores que nos están surtiendo nuestra materia prima. Entonces, de manera general, esta es la cadena de suministro más simple y es una forma muy clara de entender lo que pasa a lo largo de la misma. Y aquí vamos a jugar con tres elementos de flujo, principalmente. A lo largo de toda esta cadena va a correr producto, ya sea en forma de materia prima, ya sea en forma de refacciones, ya sea en forma de material de empaque, ya sea en forma de lo que sea que significa inventario. Inventario, hay que recordar que es un activo de la empresa y es todo aquello que vamos a convertir en lana, en ingreso, en dinero. Entonces, de nuestros clientes vamos a llegar desde nuestros proveedores hasta nuestros clientes, va a ir fluyendo el inventario en diferentes maneras. Solamente hay tres formas de identificar al inventario. Producto terminado, materia prima y otros. Esos otros son todo aquello que yo necesito para fabricar desde refacciones, desde escritorios, desde focos, desde cubetas, etcétera. Consecuentemente, esto implica dinero, ¿no? El dinero que yo le pago a determinados proveedores, el dinero de materia prima, el dinero que yo le pago o que yo tengo que utilizar para transportar el producto, etcétera. Entonces, a lo largo de todo esto va fluyendo dinero. Y una cosa que es muy importante que es la que nos compete hoy es que van a estar fluyendo datos. ¿Por qué? Porque en cada punto, en cada eslabón de esta cadena vamos a estar generando datos. Datos que vamos a aprovechar para, ya veremos más adelante qué bonito va a quedar todo esto. Pero estos son los tres flujos fundamentales. Entonces, por simple o por compleja que sea una cadena de suministro, siempre va a tener diferentes eslabones que conectan un proveedor con un cliente y siempre vamos a tener estos tres flujos, ¿no? Inventario. En el caso de una empresa de servicios, los consultores son un inventario de horas disponibles, ¿no? Vamos a tener lana y vamos a tener datos que se generan en diferentes aplicativos. Aquí es importante centrarnos en dónde nos vemos. Si vemos muy cerca o muy lejos. Un, un experto, un profesión, no, no experto, experto es una palabra muy peligrosa. Un profesional verdadero, real, de la cadena de suministro tiene una visión holística. Es decir, vamos a ver toda la cadena de suministro, vamos a ver todo completo. Autores como Deming y Goldrod hablan de lo peligrosos que son los óptimos locales. ¿Por qué? Me voy a regresar tantito. Si yo tengo demasiado robusto el eslabón de almacenamiento, es decir, tengo un mega almacén capaz de soportar todo, pues sí, pero ¿qué pasa con los eslabones que están antes y después? Entonces, yo tengo que tener la capacidad, la habilidad numérica y, ¿por qué no? También la habilidad artística de poder generar ese balance. Entonces, dependiendo de dónde estemos, desde dónde estemos viendo, qué tan lejos o qué tan cerca estemos viendo, y no importa, y no importa que estos eslabones sean propios o estemos utilizando algún operador logístico, un 3PL o un 4PL, que es un Lead Logistics Provider, que es aquel ente en donde no nada más tiene la ejecución de las actividades de los eslabones, sino que además tiene un componente de alto en tecnología, alto en procesos y es altamente estratégico, es decir, no es un simple ente al que nosotros le mandamos a almacenar cosas, es alguien que va a tener una visión muchísimo más allá y entonces va a decir, espérame, yo no solo te voy a guardar cosas, te voy a decir, ¿cómo planeas tu inventario? Oye, ¿cómo se está desplegando tu inventario? Oye, ¿cómo deberías de tener determinadas mejoras en tu proceso? ¿Ok? Es un ser consultivo, no es un ser operativo nada más. Entonces, sean propios o de terceros, cada eslabón cuenta con sus propios aplicativos que generan sus propios datos, ¿no? Y aquí pasa algo bien importante y bien bonito porque se van mezclando muchos conceptos. Estos datos van a tener variedad, vamos a tener datos de transportes, vamos a tener datos de almacenes, vamos a tener datos de manufactura, vamos a tener datos de demanda, vamos a tener datos, claro, de financieros, de, oye, ya tenemos que pagar cierta lana para tal cosa, etcétera, ¿no? Variedad de datos. Estos datos se van a estar generando a diferentes velocidades, unos muy rápidos, otros más lentos, por ejemplo, en la parte de manufactura, si tenemos los controles lógicos programables para controlar la parte de producción, son datos que se están generando cada milésima de segundo, ¿no? Las partes por millón que vamos produciendo, ese tipo de cuestiones. Volumen, como vamos a estar generando datos en toda la cadena, pues vamos, y como vamos a estar mirando los datos que están en toda la cadena, esto nos va a generar volumen de información consecuentemente. Valor, 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 valor. Esos datos transformados en la manera adecuada nos van a generar mucho valor para poder generar indicadores que nos permitan tomar decisiones, atender cuestiones, ¿ok? Y veracidad, obviamente tienen que ser ciertos datos que aparentemente me van a agregar mucho valor, pero que son de mentiras, pues este, pues nada más voy a perder una cantidad de tiempo impresionante, ¿ok? Entonces, esto, estas cinco ves que vemos aquí, no es otra cosa más que como Garner Group, que es el analista más importante en materia de temas de tecnología en el mundo, define como Big Data, ¿ok? Entonces, y esto va siendo congruencia y va en congruencia y hace sentido pues con todo lo que hemos visto en los webinars anteriores. ¿ok? Nuevamente, volteando a ver nuestra cadena de suministro, vamos a ver que a lo largo de esta cadena de suministro, pues vamos a tener diferentes aplicativos, vamos a tener desde nuestros CRPs, voy a apuntar, nuestros CRPs que es en donde generamos toda la parte de órdenes de compra, todo el manejo financiero, toda la parte de recursos humanos, toda la parte de compras, toda la parte de manufactura, de embarques, etcétera, ¿no? Financiera, nuestro ERP, nuestros sistemas de administración de demanda, no me voy a poner a fabricar a lo loco, no me voy a poner a fabricar un millón de cosas que pues ni siquiera se hicieron un millón de cosas lo necesito, ¿no? Voy a tener mis sistemas de administración de transporte, mi WMS, voy a tener mis hermosísimas hojas de datos, ¿no? Que esas nunca las voy a dejar de utilizar, por avanzados que tengan, que sean nuestros aplicativos, por integrados, por potentes que sean nuestras plataformas de administración de datos, de manejo de información, de inteligencia de negocios, desgraciadamente las hojas de cálculo es un tema que nunca vamos a poder dejar de utilizar, ¿ok? Nuestros CRMs, nuestros sistemas de administración de transporte, nuestros sistemas avanzados, nuestros APS, Advanced Planner Schedulers, que estos los que nos permitan es, lo que buscan es tratar en la medida que sea posible sincronizar todos los elementos de nuestra cadena de suministro. Obviamente aquí hay un tema, es bien padre cuando la cadena es propia, entonces tenemos nuestros almacenes, tenemos nuestros equipos de transporte, tenemos todo bien bonito, pero ¿qué pasa? Y es una tendencia importante a nivel de la economía global que estamos tercerizando por eso existen los 3PLs y los 3PLs son críticos en el desarrollo de la de la economía en el mundo porque permiten a las empresas enfocarse en lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, el, el, los GPS, ¿no? Que son parte de ahí que tienen que ver ahí para saber cómo van los temas de transporte. ¿Bien? Bueno, pues aquí el reto es que tengamos la capacidad de recolectar los datos de todos estos, de todos estos puntos, de todos estos orígenes. Tenemos que tener esa habilidad de recolectar los datos en el tiempo que sea adecuado, en la forma que sea adecuada para que los podamos convertir en los indicadores que nos permitan tomar esas decisiones que sean útiles. Ya que los recolectemos, los vamos a tener que integrar. De nada nos va a servir ver aisladamente la parte de transporte si no estamos considerando la parte de almacenamiento. La parte de almacenamiento de nada va a servir si no estamos viendo cómo tenemos que sincronizarnos con la parte de manufactura. Esto nos va a llevar a una transformación de estos datos. Es decir, hacerlos convivir a que puedan entre ellos hablarse. Entonces, qué bonito saber que las que puedo yo cumplir con el millón de piezas que tengo que entregar el día de mañana. ¿Por qué? Porque el almacenamiento tiene el inventario adecuado y porque además el almacenamiento va a tener la recepción de producto que va a llegar en el sistema de transporte adecuado para que la cadena no se interrumpa y este flujo continúe. Esto me va a permitir que pueda yo hacer mis análisis bien bonitos. Si yo tengo la información muy clara de todo lo que está pasando en mi lado de cliente, ¿qué voy a poder hacer yo? Yo voy a poder hacer una planificación de la demanda adecuada que me permita no nada más ver qué materia prima voy a necesitar para cuántos productos terminados voy a requerir, sino también alinear todos los recursos que tengo más allá de eso. ¿Recursos como qué? Como el recurso humano que tengo en mi parte de manufactura como la disponibilidad de los equipos de transformación que tengo, mis estaciones de trabajo que tengo en la parte de manufactura. ¿Para qué? Para que finalmente pueda yo presentar estos datos de una manera inteligente, bonita, que aporten valor para la toma de decisiones trascendentes en la empresa. ¿Ok? Ese es el chiste de todo este asuntito. Entonces, esta gráfica tiene hasta eso su chiste, tiene su valor. ¡Ay! Voy a borrar todos los dibujos. ¿Ok? Y esto tiene una consecuencia obligada en donde nos va a ayudar evidentemente Dimensional Insight porque aquí hay un tema que esto nos va a llevar a que necesitemos trabajar y movernos a partir de información, que esos datos se conviertan en la información necesaria para la empresa, relevante, que podamos hablar de indicadores clave de desempeño, que podamos hablar de indicadores claves de resultado, claves de resultado y claves de desempeño. Por ahí tenemos un taller ahí en YouTube tenemos cómo definir indicadores y es un taller muy simple basado en el sentido común, basado en el conocimiento que tenemos a lo largo, que vamos adquiriendo a lo largo de los años, entonces por ahí denle una revisada, esto nos va a llevar a la parte hermosísima que es la reportitis y algo que se ve aquí muy bajito que es a nuestros dashboards, nuestros dashboards van a ser la casa donde vivan nuestros indicadores de forma ordenada, ¿ok? entonces porque este es el ciclo que se cubre, esta es la parte que cubrimos gracias a Dimensional Insight, no vamos a hablar ahorita de temas técnicos y cómo es la herramienta y todo, pero necesitamos tener una herramienta robusta que nos permita hacer toda esa recolección, todo ese procesamiento y toda esa entrega de información, punto, hasta aquí vamos a ver la parte de Dimensional, Vámonos a lo que sigue, hay una palabra hermosísima en materia de cadena de suministro que se llama fulfillment, ahorita vamos a ver cómo definirla, nuevamente tenemos nuestra hermosísima cadena de suministro y aquí vamos a hablar de dos cosas, de cumplimiento, ¿cuál es el desempeño de cada eslabón? Cada eslabón está haciendo lo que tiene que hacer y los eslabones tienen que actuar en dimensiones muy básicas, luego conforme vamos entrando en cada uno de ellos se irán abriendo los detalles, los indicadores, etcétera, los datos a integrar, pero cada indicador, cada eslabón tiene que entregar el tiempo, la cantidad adecuada en el costo acordado, chanchante, es así de fácil, dentro de la cantidad ahí hablamos ya de cuestiones de perfect orders, fill rate, de acuerdo a la calidad, ya sea en el empaque, en el producto, etcétera, que eso nos lleva a ir haciendo una penetración y penetración y penetración y ir buceando, pero el chiste aquí es que cada eslabón tiene que cumplir en esos aspectos, ¿ok? esos aspectos, ese cumplimiento lo vamos a ver a partir de los resultados concretos que se generen en cada eslabón, es así de fácil. El desempeño de toda la cadena se definirá por el desempeño de cada eslabón, cada eslabón tiene determinados, determinados, este, determinada importancia, pero, pues si falla uno, pues obviamente va a fallar todo. En la teoría del drum buffer rock de el IYAHOO Goldratt, por eso él marca el ritmo de cada eslabón de acuerdo al eslabón con menor capacidad, es un tema muy bonito, ahí este, un libro bonito con temas de manufactura sincronizada, ok, entonces el fulfillment se va a definir que también, como que también estemos, sintamos que estamos ejecutando nuestra cadena de suministro, el fulfillment tiene, de acuerdo al diccionario de la Universidad de Cambridge, tiene una connotación de satisfacción, es una connotación que inclusive es de placer, es una es una definición de un concepto que a mí no es lo que más me gusta utilizar, pero tiene una connotación bien importante, bien, va más allá de la frialdad de un número, porque inclusive hoy en día en proyectos que tenemos de administración de la demanda, hay clientes que nos dicen, no, es que debe ser 100% de nivel de servicio, no, espérame, a ver, eso matemáticamente tiene una implicación bestial, entonces, bueno, pero es una sensación de qué tan bien, qué tan contento, qué tan a gusto, qué tanto placer sentimos, oye, si yo veo que mi cadena está perfectamente sincronizada, que es un reloj suizo, que no se adelanta, que no se atrasa, que tiene la precisión de un Rolex, yo me voy a sentir satisfecho, voy a sentir el placer de mi proceso, ok, no es medio artístico, todos estamos esperando hoy en día, todos, este, a menos que nos apellidemos, este, boce o navidad, este, todos estamos esperando que ocurra, que aparezca ya en el mercado la ansiada vacuna contra nuestro enemiguito, COVID, ¿no? Entonces, el que, el que se hable de que se van a aplicar en determinados momentos del año que entra el, el, las vacunas a la población en México, cuando estamos hablando de aproximadamente 128, 129, este, millones de habitantes en México, pues no es un tema a la ligera, ¿no? Independientemente del proceso, que si la etapa 3, que si la etapa, no sé, 4, y que si ya se validó, que si la OMS, y luego va a venir la hermosa COFEPRIS, etcétera, el, la cadena de, el resto de la, el reto de la cadena de suministro en torno a la vacuna, de, para combatir a nuestro odiado amiguito el COVID, va a ser bien interesante, entonces, pensemos un poquito en ese proceso, y vamos a platicar de algunos indicadores, en torno a, ¿no? Él, tiene que haber una planeación de la demanda, por supuesto, y la planeación de la demanda sería muy, sería muy, sería totalmente miope, o sea, con una vista súper limitada, el hablar de los 128, 129 millones de mexicanos, o sea, no podemos hacer eso, tiene que haber una estratificación de los diferentes segmentos de la población en cuanto a vulnerabilidad, por cuestiones de salud, en cuanto a cuestiones geográficas, en cuanto a cuestiones económicas, en bla, 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 para poder hacer la planeación de la demanda que genere las diferentes órdenes de compra a los diferentes proveedores, hablemos quizá no solamente de un proveedor, hablemos de varios proveedores que van a estar en diferentes lugares en el mundo, estas órdenes de compra van a generar órdenes de fabricación, en donde, aquí estamos hablando de una cadena de suministro integrada por varios entes, pero es una cadena de suministro que debe estar sincronizada para satisfacer a un ente que se llama México, que está bien bonito eso, entonces, habrán diferentes órdenes de fabricación, ¿por qué? porque ellos tendrán que revisar sus inventarios para en función de sus inventarios ponerse a fabricar y esa fabricación va a tener un tiempo de fabricación, una vez que tengamos y esa fabricación va a requerir que yo tenga la capacidad de las plantas, la materia prima adecuada, todos los elementos adecuados, entonces, para que mi fabricación finalmente vaya y me dé un producto terminado que voy a tener que almacenar bajo situaciones muy peculiares, muy cuidadas, muy controladas, de ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber un transporte internacional que va a depender también de un despacho aduanal internacional, o sea, en el país de origen, en donde se tienen que cumplir determinadas regulaciones que son, que representan determinados actividades y obviamente documentación que son datos, que es información para que se pueda generar ese transporte internacional. ¿podemos hacer algo con el tiempo de tránsito de un avión? No, pues obviamente no, un avión no es sujeto de doble operador, un barco pues tampoco, ¿no? O sea, tienen tiempos de tránsito muy precisos, lo que sí tenemos que hacer es sincronizar bien el momento de hacer el booking en cada uno de ellos y eso es un elemento de desempeño también porque los, esos, esos medios de transporte tienen tiempos con los que no podemos hacer nada, pero sí en la forma de planificar la utilización de los mismos. Esto va a llegar a México, alguna de las aduanas o de los puertos y será sujeto nuevamente a un proceso de importación en donde la parte documental, determinadas revisiones, determinados cumplimientos con regulaciones se tendrán que ver y todo eso es tiempo. El tiempo, un embarque mal manejado en una aduana mata un negocio, mata a un cliente porque los costos pueden ser altísimos y si no estamos listos viendo desde el principio pues va a haber una tragedia y vendrá el transporte nacional ya bien bonito todo bien padre se pagó todo lo que se tenía que pagar se desfano aduanó vámonos a la parte de el transporte nacional esto llegará a alguna instalación en donde nuevamente se deberá de almacenar el producto ya una vez almacenado el producto bien bonito bien ubicado bien recibido bien cuidado bien mantenido bien administrado bien protegido se llevará a cabo el transporte capilar que ese es un transporte de de baja a mediana capacidad para poder llegar a todos los puntos donde se tienen que entregar imagínense toda la información para planear la logística de entrega en todas las clínicas de determinados entes gubernamentales o sea sector salud y toda esa onda entonces está es un tema de mucho challenge de mucho reto perdón perdón de mucho reto y finalmente vendrá que nos la pongan ¿no? toda esta cadena toda esta cadena no estamos hablando de que México vaya a ser no es ni el dueño de las fábricas no es ni el dueño de los barcos no es ni el dueño de los camiones no es ni el dueño de las camionetitas a lo mejor de ciertos almacenes puntos de almacenamiento diferentes este en según sea la dependencia ¿no? gubernamental pero esta es una cadena totalmente por fuera aquí tiene que haber una coordinación profesional basada en información y tenemos que poder detectar el momento en el que alguien en el que alguien se salga de la sincronización ¿por qué? porque aquí aquí el resulta el peor indicador en esta cadena va a ser el incremento de contagios va a ser el incremento de muertes y ese es un costo muy alto ese es un costo muy alto entonces vamos a ver algunos algunos nada más no podemos ponernos a ver muchos y pero vamos a ver algo aquí y agarrando algunos de los elementos que pusimos ahorita hablemos de orden de compra ¿qué va a tener la orden? la orden de compra es un es es donde yo disparo y aquí voy a tener un primer indicador que va a ser muy importante que es el fill rate y el fill rate es yo te pedí este laboratorio en Surinam que me mandes 10 mil vacunas y me mandaste 10 mil vacunas tienes un fill rate del 100% de mi cantidad chan chan oye yo te pedí la vacuna 1 la vacuna 2 y la vacuna 3 de la vacuna 1 te pedí mil de la vacuna 2 te pedí dos mil y de la vacuna 3 te pedí tres mil ok me entregaste las tres y dos cinco y una seis las seis mil vacunas de cada línea perfecto fill rate de 100 yo aquí puedo tener además una orden perfecta que es si me entregaste las que yo te pedí de la vacuna que yo te pedí así de fácil on time me las quedaste que te ibas a tardar 45 días a partir de que yo te pusiera la orden de compra perfecto te tardaste 42 bien llegó es importante porque esos 42 días representan que voy a poderle aplicar a determinado número de personas la vacuna si el número ahí en lugar de 45 se vuelve 60 quiere decir que ya tuve ahí que este 15 días en donde no pude aplicar la vacuna y entonces esos 15 días la población estuvo expuesta y entonces esa población tiene más probabilidades de contagiarse y luego va a tener probabilidades de morirse ¿no? ¿por qué? porque esos 15 días son importantes ahora yo tengo que ir midiendo por eso desde el principio yo tengo que tener esa capacidad de visualización y si yo yo gobierno México yo tengo que ir buscando que me estén dando la información para yo tener ese tablero ese mando de control de la cadena de suministro de las vacunas y detectar oye ¿por qué no estás fabricando tú neozelandés ¿por qué no estás fabricando? o sea todavía tienes que aventarte un tiempo de tránsito un tiempo de tránsito de tantas horas o de tantos días dependiendo del medio de transporte y luego viene el desabano y luego viene la liberación bla 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 y luego viene la entrega en el puestito de salud ¿por qué no lo estás haciendo? ¿no? ok y obviamente el costo el costo porque hay presupuestos y hay ondas que se tienen que cumplir entonces la fabricación pasando a la fabricación yo tengo que tener una tasa yo tengo que cumplir con una tasa de manufactura por día o sea ¿cuántas tengo que estar fabricando yo diariamente? y para que yo pueda fabricar diariamente tiene que haber una disponibilidad yo no me quiero imaginar la complejidad y el nivel de sofisticación que deben de tener los puestos de trabajo perdón por mencionarlo así tan burdo y tan ignorante un laboratorio de ese nivel para generar algo tan importante como la vacuna y ¿cuál es la materia prima que debe de existir para? y no nada más me refiero a los elementos que componen la vacuna como tal todo lo que está alrededor todo lo que son empaques embalajes etiquetados por una etiqueta no entra algo al país entonces ese tipo de cuestiones es importante y es importante tener el check de inventario de todos esos elementos si no los tengo voy a tener un problema ese es un indicador bien importante también el almacenamiento bien bonito ya llegó tengo en donde guardarlo con las condiciones que esto requiere que esto requiere ¿cuál es la capacidad que estoy ocupando actualmente? ¿para cuánto me va para cuánto me va a servir? oye mi tasa de recepción ¿qué tantas unidades puedo estar yo recibiendo? ¿qué tantas unidades puedo estar yo embarcando en mi tasa de embarque? ajá precisión de inventario vas a tener que mandar ya puedes despachar las 4,500 vacunas a Badiraguato ok y entonces el sistema te dice que tienes 5,000 y resulta que al momento de estar surtiendo nada más tienes 3,000 ese es un inventory accuracy la precisión de inventario entonces y si tu precisión de inventario es baja ¿qué crees? que ya le diste en la torre a la tasa de embarque y no es que le des en la torre a la tasa de embarque es que van a haber 4,500 personas que no van a poder recibir en el momento en el que están esperando la vacuna y la probabilidad de que se enfermen y que se mueren y la merma la merma habla de qué tan inteligente estás manejando tus procesos internos en el almacén ¿no? o sea merma es tanto que se roben como que se echen a perder entonces ese es un tema importante la parte aduanal la parte aduanal vamos a tener que hacerlo con un tercero ¿no? un tercero que va a ser un agente aduanal entonces toda la parte de el cumplimiento con permisos y regulaciones está ok toda la parte de pagos que se tienen que hacer desde los transportes internacionales está bien toda la documentación está correcta y esos son indicadores que nosotros vayamos teniendo toda esta información son indicadores que vamos viendo que vamos monitoreando el transporte nacional transporte nacional nos referimos de el puerto o aduana hacia el almacén de producto terminado vamos a llamarle así y aquí es bien fácil el tiempo oye la unidad llegó en el tiempo puntual cumplió con el tránsito que tenía que cumplir porque ¿qué pasa si no nuevamente regresamos a que el indicador más grave van a ser contagios y muertes llegaron las cantidades o se perdieron productos que es una cosa que siempre pasa y todo el mundo se inventa 200 mil historias de terror al respecto de lo que pasa en el robo del autotransporte de carga oye ¿se dañó? ¿por qué se dañó? hablábamos al principio de hablábamos hace unos slides de sistemas GPS y todo bueno hoy los sistemas son tan sofisticados que nos permiten saber de acuerdo a la orografía a condiciones de conducción de los operadores en base a velocidad etc bla 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 si el producto se puede ir dañando entonces ojo cuestiones ahí eso todo eso integrado de una manera inteligente en un control si podemos hablar de cumplir con las promesas que se están haciendo ahora lo interesante debería ser si estamos considerando todos estos elementos ¿no? bueno yo fui Eduardo Mendoza espero que en este webinar se le hayan pasado bien espero que les sirva de algo y que cuando quieran hablar de indicadores de desempeño en su empresa o en sus proyectos o con sus clientes o bla 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 pues nos avisen este que tengan un muy buen fin de semana cuídense estén a salvo utilicen cubrebocas y pues que todo esté muy bien hasta luego bye un saludo un saludo un saludo de un saludo Gracias.